El triunfador no se marchó, él vive siempre en nuestro corazón En aquella chiquilina, aquel viejo boulevard, aquel bohemio que se quedó en el bar El triunfador no se marchó, él vive siempre en cada nota de su canción En miles de escenarios de América donde cantó, junto a sus cinco amigos iracundos de corazón Y una gaviota de pronto voló, cruzando el cielo azul de puerto Y mil violines acompañando su voz, y el sol sonríe pues la lluvia terminó Y aquel aplauso que entreabierto quedó, hoy continúa sonando con emoción Este es su público, el que nunca se olvidó, rindiendo homenaje a Eduardo Franco El triunfador El triunfador El triunfador no se marchó, él vive siempre en cada nota de su canción En miles de escenarios de América donde cantó, junto a sus cinco hermanos iracundos de corazón Y una gaviota de pronto voló, cruzando el cielo azul de puerto Y mil violines acompañando su voz, y el sol sonríe pues la lluvia terminó Y aquel aplauso que entreabierto quedó, hoy continúa sonando con emoción Este es su público, el que siempre te amó, rindiendo homenaje a Eduardo Franco El triunfador 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 ¡Gracias por ver el video!